El nuevo MG6 es el resultado del ADN deportivo de MG, un frontal elegante que además termina con una carrocería de características fastback. El nuevo MG6 cuenta con un motor 1.5 turbo y podemos encontrar también versiones que equipan una transmisión de 7 velocidades de doble embrague y otras de 6 velocidades de transmisión manual. Si hablamos de seguridad, el nuevo MG6 cuenta con hasta 6 airbags. Todas las versiones del nuevo MG6 cuentan con pantalla touch de 8 pulgadas y Apple CarPlay. Una de las características de todos los modelos MG es el espacio interior. Y ahora que conociste el nuevo MG6, ¿seguro que manejas el auto que te mereces? Gracias. 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 Gracias.